Me voy a saludar al doctor Carlos Ayravedeán, que como todos los jueves nos visita. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo anda usted? Yo me siento muy amigo, a raíz de lo que usted padeció en la pandemia, y que me emocionó enormemente el día que nos encontramos en un pasillo de tribunal y estábamos prácticamente solos. Estuve al punto de las lágrimas, cosa muy poco común en mí. Eso significa un lazo muy importante de relación que se puede llamar amistad. Bueno, muchas gracias. Y le agradezco, ya que trae a la memoria, los mensajes que me mandó en aquel momento, que eran una especie de energía o de batería de perlas. Así que apenas lo estaba recibiendo, los mensajes del doctor que se estaba acordando. Y estaba trabajando desde hacía muy poco tiempo, había retornado el trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ocupar de algo que ya nuestro amigo Daniel Adacia lo ha tocado con sus picantes títulos. Pero ahora lo vamos a ver desde la perspectiva más completa a la cuestión de esta mujer inexplicable que perteneciera, le voy a decir, no por lo que hizo, sino que perteneciera a la administración de justicia de la provincia del Chaco, que ocupara el cargo de jueza de la niñez y de la familia, y que a raíz de un contratiempo con un acreedor que le estaba reclamando una suma de dinero que ella, supuestamente ella o la familia, no le había pagado, incurrió en actos que determinaron su exclusión, su decapitación del Poder Judicial del Chaco, porque la han destituido el jurado de enjuiciamiento. ¿Y por qué razón? Una jueza a la que se le estaba reclamando, no como jueza, sino como miembro de una familia, una suma de dinero por un trabajo de albeñería, dirigiéndose a quien le reclamaba, su acreedor, le dijo que le iba a meter un tiro en la frente, amén de otras manifestaciones que han sido registradas por algunas cámaras y que han sido reproducidas ya, donde no solamente dice esto, sino que una y otra vez, además de la gravedad implícita en esta manifestación, hace alusiones a otras, como por ejemplo la de que lo iba a encarcelar, que inmediatamente iba a llamar a la cana, ella nos llamaba a la policía a la cana. ¿Todo eso hacía la jueza? Todo eso le decía, y está todo grabado, está todo registrado, le decía, ya llamo a la cana, te voy a llevar a la cana y te voy a hacer pasar la feria, porque era la época de la feria, todo el tiempo en la cana. ¿Extorsionaba todo el tiempo? Dotada de un poder absoluto, completo, una cosa irracional. Ahora, el tema central es este, la jueza fue destituida, lo ha recurrido a este acto de destitución, mediante los recursos legales que tiene, habrá que ver qué pasa. El Chaco parece ser un escenario de cosas muy graves, todos los días hay uno, ayer iban a detener a uno que era candidato por delitos sexuales, está el crimen ese espantoso. Sí, por si faltaba algo, se cayó una avioneta con 300 kilos de cocaína también, 6 millones de dólares, de pesos. En consecuencia, parece ser que se trata de un universo muy sugestivo y muy extraño. El tema sobre el cual quiero incurrir en una especie de abordaje, pero de un abordaje más completo, es este. Para ser juez en casi todas las provincias, hay que pasar por el examen en el Consejo de la Magistratura. Hay que rendir, hace un examen escrito, hace un examen oral, pero hay una prueba que es fundamental, y que es la que utiliza el poder político para incluir a alguien o para excluir. Es la cuestión de la entrevista psicológica, donde él que entrevista aprecia si esta persona reúne las condiciones mentales apropiadas para desenvolverse en el cargo de juez y poder luego resolver los conflictos de la persona, ya sea en el campo penal, en el campo civil, en el campo que sea. Ahora, la gran pregunta, como dije hace un momento, es esta. ¿Cómo pudo haber pasado esta mujer o cómo no fue detectada en su momento? Porque lo que hizo como reacción desbordada de una intensidad y de una gravedad desconocida prácticamente en las prácticas judiciales, cómo no fue descubierta en estos aspectos más íntimos de su psiqui, que es lo que permite establecer fehacientemente si alguien debe o no debe ocupar un cargo de juez. Está lleno, eso lo voy a decir de manera contundente, está lleno de enfermos en el Poder Judicial, de todas las provincias, está lleno de personas desequilibradas en todos los cargos, en muchas actividades, pero en la justicia no se puede estar desequilibrado, hay que estar con la mente muy ordenada. Doctor, hace muy poquito se destituyó a un juez en lo civil, Flores de apellido, por las amenazas, por violencia de género, incluso por supuesto abuso sexual. Esa parte del abuso viene el juicio ahora a consecuencia de la destitución que se adoptó en su momento por parte del jurado de juiciamiento y eso es otra historia. En consecuencia, este tema central, un llamado de atención, de reflexión a los que tienen la responsabilidad de determinar, no manipular para incluir a usted, a este, al otro, para favorecerlo, sino para que las personas que ingresen al Poder Judicial lo sean aquellos que realmente reúnan las condiciones apropiadas y sobre todo tengan un alto grado de equilibrado mental y que no sean propensos a los actos irracionales, a los actos de violencia, a los actos de, muchas veces, de ira, de reacciones desmedidas, desproporcionadas y que no saquen a relucir incluso no solamente su ideología, sino su forma íntima de ser. Exacto. Porque esas personas juegan con, entre algunos, juegan con algunos compañeros al tenis, al fútbol, reúnen a personas en su casa, hacen gasadas, hacen fiestas, celebran acontecimientos, ellos son padres, muchos de ellos son madres y padres porque hay hombres y mujeres en el Poder Judicial, de manera tal que todas esas personas tienen una vida social y en esa vida social se va caracterizando bien el nivel y el perfil de estas personas. Por eso, este decir, te voy a meter un tiro en la frente, el lugar que había elegido, que está registrado, no es que alguien le acusó de que había dicho algo. Todo esto está registrado. Y, a su vez, en el diálogo, que fue registrado también, constantemente alude a la condición del color de la piel del trabajador que le estaba exigiendo la entrega de 300.000 pesos, que era un trabajo que supuestamente ella había pagado su marido, y otras manifestaciones, pero de una manera insistente. No le dijo de una manera probada, eso está pagado, lo vamos a tratar en su momento. No, lo dijo de una manera que revelaba un alto grado de desajuste con la realidad. Esto es lo que debemos evitar que exista en el Poder Judicial, porque esta es la primera garantía para que todos tengamos paz en nosotros. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Le quiero mandar un gran saludo de camaradería y de afecto y de amistad a la familia Guisardi, que está actualmente, para no distinguir entre ninguno de ellos, que están disfrutando de sus vacaciones. Después hay un tema muy importante que seguramente lo podremos tratar con el doctor en otros programas, que tiene que ver con la minoridad que lo estuvimos tratando esta semana. Así es. El tema de los menores, el tema de la justicia, a propósito de que habla de la justicia, que los menores reincidentes recuperan la libertad en media hora, 45 minutos, y a las pocas horas vuelven a ser detenidos por causas similares. Es decir, es un tema... Le dejo la pregunta para el jueves que viene. Una sola palabra. ¿Alguna vez, en tanta trayectoria, en semejante trayectoria que usted tiene, conoció algún proyecto de tratamiento hacia la minoridad, al tratamiento de los menores que delinquen, que están en contra de la ley, o sea, que están al margen de la ley penal? ¿Conoció algún proyecto como la gente? Le voy a decir algo que puede llamar la atención y puede generar la idea de que estoy sobrevalorando mi rol. Yo fui legislador entre los años provincial, 95 y 99. Época de la bicameral todavía. Y presenté, entre otros, un proyecto integral que alude a este tema y que lo voy a traer para que lo conozcan. ¿Cómo no? Entonces, el jueves que viene lo tratamos. Con todo gusto. Doctor, que pase un feliz día. Igualmente para usted y para todos los compañeros. Yo no sé si la próxima lo presento como el doctor Aira Berean, el abogado penalista o el tiktoker cordobés. No, las dos cosas. Tiktoker es fantástico. Me divierto mucho, doctor. Un millón de reproducciones. Un video muy original. 11.500.000 ahora. Y me parece fantástico, además, que usted se divierta con eso. Me divierto. Me parece fantástico. Le mete muchas pilas. Gran tiktoker de cordobés. Fabuloso. Bueno.